El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha el programa Generación Más 70 para informar, asesorar y ayudar a los vecinos mayores de 70 años. La medida social incluida en el Plan Municipal de Choque Santander a Punto se desarrollará desde el área de mayores y permitirá acercar a las personas mayores de 70 años todos los recursos que ofrece el Ayuntamiento, como la teleasistencia, la ayuda y la comida a domicilio, el Servicio Municipal de Podología, los nuevos recursos informativos relacionados con las nuevas tecnologías, las actividades de la finca Altamira o la información sobre bonificaciones o descuentos disponibles para ellos. En primer lugar se realizará una entrevista personal a quienes se inscriban y se creará un censo. A partir de ahí se realizarán seguimientos personales con una periodicidad trimestral en la que los técnicos se interesarán por el estado de salud y las necesidades de los mayores para poder facilitarles toda la ayuda que precisen. Los mayores de 70 años que deseen inscribirse pueden hacerlo a través del correo mayores.santander.es o bien a través del teléfono 942 20 31 52. Para el Ayuntamiento de Santander el apoyo a los mayores es ahora más importante que nunca. Por eso con generación más 70 se realizará un seguimiento de la situación de las personas más mayores del municipio y se les ofrecerá toda la información que pueda ser de su interés.